1, 1, 2, 3 Ay no te enamores de mi, no te enamores que yo Estoy ocupado, mejor dicho casado, y eso nadie lo puede cambiar Tenga el arbol roto por mi, si te gusta déjalo hasta ahí guiña No tengo ganas de volverme a ilusionar Ay vayas un día en celulares dando los mensajes que me mandas Si contento no te cansas y yo creo que está muy mal Poniste buena siesta pero eso a mi ya no me importa nada Porque tengo mi palabra empeñada en otra verdad Porque no pareciste a ti Ay cuando andaba solo y bloqueando Porque no me paraste de volar Cuando de ti estuve enamorado No quiere volcarme y amarme Ay cuando yo estoy bien ocupado ¿Qué? Y no pienses en mi, mi vida Los juguetes de esta locura Y no pienses en mi, mi vida Los juguetes de esta locura Una camita al aire se puede caer El día que te entupiense algo puede pasar Y bañate con agua fría Pa' que apague la calentura Y no pienses en mi, mi vida Los juguetes de esta locura Y no pienses en mi, mi vida Los juguetes de esta locura Oiga alcalde Fabián Martínez Que viva Becerril Y sus alrededores Que viva Becerril Arriba, arriba ¡Ey! Ay, me quieres hacer tropezar Y si caigo me vuelvo a parar ¿Qué va? Aunque me guste No me vas a hacer fallar Y que si te paro Vola vas a querer Que siempre esté contigo Y quieras meterme en lío Porque te crees titular ¿Por qué no pareciste a ti? Ay, cuando andaba solo y bloqueando Porque no me paraste de volar Cuando de ti estuve enamorado Quiere buscarme y amarme Cuando yo estoy bien ocupado Y bañate con agua fría No comentas en mi, mi vida No comentas en esta locura Y no pienses en mi, mi vida No comentas en esta locura ¡Ey! 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 ¡Ey!